Yo no voy a estar más en este programa, tampoco voy a estar más en Radio La Red, no me voy a otro canal, no me voy a otra radio, voy a cambiar, si se quiere, en cierto modo de profesión. Voy a ser, desde mañana, el director institucional de una de las empresas más importantes de Argentina, estoy hablando de Denor, la empresa eléctrica más importante del país. Vengo a agradecer. No me imagino América sin intratables. Estoy dejando un hijo, la verdad, amo este programa.